Música X menos 25X cuadrado más 10 igual a menos 15X cuadrado menos 10X cuadrado menos 15 Bien, lo que yo puedo hacer con esto es por un lado podría pasar todo para un solo lado esa sería una opción de trabajo entonces lo que podría hacer es decir lo siguiente mira, en este lugar tengo estoy pensando en otra opción de trabajo que tengo X al cuadrado en este lugar acá tengo X al cuadrado y acá también tengo X al cuadrado así que entre este lugar y este lugar vamos a hacer el proceso por ahora de pasar todo para un lado es decir, vamos a trabajar como si no estuviera pensando sino que es mecánico entonces escribo 5X menos 25X elevado al cuadrado más 10, el menos 15 lo paso como más 15X elevado al cuadrado más 10X elevado al cuadrado más el valor de 15 esto es igual a 0 ahora si yo me fijo este menos 25X al cuadrado y este 15 más 10X al cuadrado son, o sea, 15 más 10 me va a dar 25 entonces quiere decir que este menos 25 con este más 25 yo los podría estar cancelando bien entonces ahora digo, a ver, reescribo simplemente para poder entender o escribir algo 5X acá tengo más 10 más 15 todo esto me da igual a 0 si yo me fijo la función cuadrática que aparecía originalmente ya no está por lo tanto yo podría tratar de despejar el valor de X y decir, mira, 5X es igual este 10 y este 15 o lo puedo sumar y después lo paso o primero lo paso y después lo sumo algebraicamente por ejemplo, vamos a escribir menos 10 menos 15 y después podría estar pensando decir, bueno, mira estos son dos elementos negativos menos 10 menos 15 el resultado va a ser negativo entonces la suma del valor 10 más el valor 15 me va a dar un valor 25 entonces en este lugar digo, mira 5 multiplicado por el valor de X me da lo mismo que menos 25 pero lo que a mí me interesa lo que a mí me está interesando es el valor de X por lo tanto a este 5 que se encuentra en este lugar lo que puedo hacer es que puedo pasarlo al otro lado la pregunta es ¿cómo lo podría pasar? está multiplicando y pasa dividiendo entonces por lo tanto esto que está acá sería que X es igual a menos 25 todo esto dividido por 5 entonces en este caso hago el resultado de menos 25 sobre 5 puedo decir que finalmente X es igual a menos 5 ahí llegamos al final ¿de dónde sacaste el menos? claro, acá ya estaba el menos entonces el 5 que estaba positivo está multiplicando entonces cuando pasa para el otro lado pasa dividiendo pasa dividiendo pero pasa con su signo pasa como más entonces este menos 25 sobre 5 me queda así como menos 5 si yo quisiera verificar lo que necesitaría hacer es que en los lugares donde dice X necesitaría reemplazar esto y ponerlo ahí en ese lugar pero no es igual pero no entiendo la división menos 25 dividido por 5 claro, yo tengo que fijarme yo sé que 5 por 5 es 25 si yo simplifico si yo divido el numerador por 5 me queda 5 si yo simplifico el denominador por 5 me queda 1 5 dividido por 1 me queda 5 ahí entonces tomo el menos y lo pongo en ese lugar ¿si? ok